Buenos días, queridos amigos, aquí en este colchón de la primavera del suroeste de España, colchón verde lleno de flores. Bueno, hoy, para seguir mi costumbre y mi rutina de practicar todos los días algo, algún tema del repertorio, a veces también intento aprender alguno nuevo, algún tema nuevo, pero bueno, ya me debo conformar de momento, provisionalmente, con los temas, trabajar sobre temas que me gustan. Bueno, hoy quería dedicar unas palabras a un tema que se llama On the Road to Passchendaele. Ese tema, compuesto por el pipe major Kevin Stoddart, una figura excelente, un top gaitero, perteneció a los Skopgarts, a la Royal School of Piping, la dirigió, bueno, en fin, conocidísimo, autor también de Mordor's Wedding, un tema que a mí me gusta mucho, que no es nada sencillo, aunque lo parece, pero el tema de On the Road to Passchendaele fue para celebrar el aniversario. Él compuso la melodía y Alan Britton escribió la letra para esa canción y melodía. A mí me interesa tanto la canción, que tiene una letra preciosa, la letra es un consejo, para que los hombres no sigamos cometiendo los errores de ser tan salvajes como lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial fue especialmente sangrienta. La batalla de Passchendaele, Tercera Batalla de Ipres, entre junio y noviembre de 1917, en los campos de Flandes, del Flandes de Bélgica, el Flandes Occidental. También siglos antes regado con sangre española, para nosotros Flandes, pues también tiene un significado. Pero bueno, On the Road to Passchendaele, un tema precioso, canto no pacifista, sino canto a la paz, que es diferente. Y sobre todo, bueno, pues intentar ver si soy capaz, trabajando este tema una y otra vez, porque la digitación la aprendí en su día, es de un tutorial de Nell Clark, Folkirk Piping, os lo recomiendo porque viene explicado muy claro, no ofrece mucha dificultad este tema. Pero bueno, hay que intentar, yo quiero, como diría, perfilarlo un poco más y saber tocarlo un poco mejor, o sentirlo un poco mejor en la digitación. Vamos a ver qué tal. Voy a empezar de nuevo, porque ya ha empezado mal. Voy a empezar de nuevo, porque ya ha empezado mal. Voy a empezar de nuevo, porque ya ha empezado mal. Bueno, por eso hago estos vídeos, porque, y me gusta subirlos para animar a aquellos que, como yo, son ignorantes en música, bueno, si saben música, lo tendrán bastante más fácil, animarlos a que se atrevan, a que cojan su practice chanter y después cojan su gaita, una vez que se han hartado de practicar con el practice chanter una y otra vez. ¡Gracias! Una y otra vez. Y no desfallecer. Si se sigue practicando, cuando se obtiene el resultado, se siente una gran satisfacción de haber conseguido, al menos, al menos, acercarse a la melodía. Esa melodía que nos gusta. A mí me gusta mucho On the Road to Passchendale. Es una marcha, es muy bonita, es un canto, es una armonía, es un conjunto que hace que sea una verdadera tonada para gaita preciosa. Voy a ver qué tal hoy mi gaita suena y, bueno, entrenaré, seguiré calentando, porque el practice chanter sirve también para calentar nuestros dedos, nuestras manos, ejercitar la digitación y después ya pasamos a nuestra gaita. Bueno, amigos, ¡felices!